Me comienzan a decir que el partido de la AFP está sólido. No tiene ningún quiebro, no tiene ninguna duda de lo sólido que el partido está. Nuestro liderazgo está de gran forma, sólido, sólido. Nuestro partido es democrático, un partido que mira cada representante del pueblo. Tiene su opinión, está en su reisberg, está en su crítica, está en su debate, libre de presión de liderazgo, libre de presión de colegas. Todo está parado y está siente y está defendiendo el interés general del pueblo de Aruba. En otra manera, un partido MEP, que el día pasado nos acorda ahora parlamentaria, es el tiempo que Marisol López-Trump y Mervyn Wyatt-Ras decidieron votar por una ley de la AFP, con la AFP de la AFP, para cambiar la estructura de pensión, para salvar la AFP, donde andan con la AFP, con el momento de liderazgo del partido MEP, que se acercan por el partido. No me acuerdo con lo que pasa con el bolsillo y por también, en el momento de liderazgo del MEP y el grupo de élite, que se acercan por el partido, nos acorda con Dafne de Juey, que nos está abandonando también. El partido de la AFP no está así, el partido de la AFP es un partido democrático, camina junto con nuestra cinta de liberar, junto con nuestra trá y junto con nuestra riba y el país aquí de adelante. Quiero decir, por el record, el partido de la AFP está sólido, el liderazgo del partido está sólido, nos tiene un líder, que es el señor Mike Eamon, que es un gran líder, y el líder aquí tiene un full backing de la fracción, un full backing del partido, y también miré en la siguiente elección también, que más al menos lo hagan sostener también del pueblo de Aruba. Speed. Speed.